Volverás a ver la misma oscuridad que nos atrapan una vez Y así serás la reina del lugar donde decidirá tu ser y otro ser Solo por ser, no ser, el que se va a enterar, no me piensan ir Será que no puedo vivir, no te puedo ver completamente oscuras quedo Si me faltas tú y tu luz, lindo llenas de luz Luz, tu luz, lindo llenas de luz Luz de mi vida, que limpies todas mis heridas No te vayas más Luz de mi vida, que limpies todas mis heridas No te vayas más No te vayas más No te vayas más